Hola fiaras y papuchos, yo soy Tremoz y el día de hoy les traigo un resumen de una partida Wrecked junto a Klau Una partida un poco inside, así que let's go Hay un escudo azul aquí No sé si lleno a cogerlo Un tumbado, un tumbado y otro aquí Es un escudo azul Buena... Joder, joder, acá lo mato Oh mi, oh mi Aquí hay más bomberos ¿Dónde está? Tú, Tremoz, Tremoz, Tremoz Tremoz Ya está, ya está acá Bien, la maté Bien, Tremoz Puto amo, Tremoz Soy el puto crack Lo ven aquí cagando leches A toda hostia Cielos, que macizo Está ahí arriba Eh, acá Mira Oh mi, oh mi, oh mi Buah, pero el turnico no es bueno hasta delernos Iba con sus compañeros Si Pero eso es por estar sola, viste Recargando No, me está tirando bueno, Karen Recargando Vamos por acá atrás, para ver si viene alguien Haz el loot, haz el loot, haz el loot, tranquilo No, pero haz el loot y me quitan todo Apúntele bien No me dispare a mí Y una puta bala, está acá dentro ¿Se creía que no lo estamos escuchando o qué? ¡Y otro acá! ¡Ven! ¡Le hemos hecho añicos! ¡Sí, eh! ¡Vale! ¡Joder! ¡Me ha dado! ¡Suscríbete! ¡Insafe! ¡Voy, voy, voy! ¡Acá! ¡Comido! 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 ¡Claw! ¡Yo no tengo balas! ¡Ah! ¡Me van a reventar! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Claw! ¡Yo no tengo balas! ¡Vale! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ahí, clav! ¡Ahí! ¡Es un blotón! ¡Solo! ¡Allí, allí! ¡Ah, no! ¡Casi me hubiera buena! ¡Bien! ¡Mirage, por favor! ¡Hay alguno más, no! ¡No, no, no! ¡Nadie más! ¡Eres la nueva barca ahí! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Es una squad que está acá sola! ¡Sí, sí! ¡Está aquí! ¡Está lootando! ¡Tengo a uno aquí! ¡No, está rota! ¡Enemigo privado! ¡Puede ser el... ¡Eres un enfermo amigo! ¡Eres un enfermo amigo! ¡Está carrería! ¡Está carrería! ¡Aquí, aquí, acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá a revivir! ¡Vamos a matar! ¡Vale, cuando caiga, cuando caiga! ¡Me caiga! ¡A la primera de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Voy, voy, voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Me curo, me curo, me curo! ¡Voy contigo, Clau! ¡Rota, rota, rota, rota la Bangalore! ¡Me la baje! ¡Eh, gente aquí, gente aquí! ¡Están aquí todos! ¡Márcamelo, márcamelo! ¡Esperate, voy a ver! ¡Ya voy contigo, voy contigo, Clau! ¡No, aquí, aquí, super tocado! ¡Ya voy, ya voy! ¿Dónde está el coso este? ¡Reanímame, reanímame, reanímame! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy a reanímarte! ¡Ahora huyo, huyo, eh! ¡Sí, tranqui, tranqui! ¡Que te he dado para que tengas escudos! ¡Voy a ir por abajo! ¡Saca, saca arriba! ¡No, no, no, no! ¡Lo he tomado! ¡No, no, no! ¡No me voy! ¡Bien, perra! ¡Ahora sí vienen los chidos! ¡Eh, hay uno aquí! ¡Joder! ¡Ya voy, ya voy contigo! ¡Están que me disparan acá! ¡No, no, no! ¡Sí, puedo, puedo, puedo! ¡Con este puedo! ¡Ah, ya sé! ¡Es la Bangalore que la maté! ¡Es la Bangalore que la maté! ¡Tenía para recuperarse! 74, 74 gris a 1 ¡A la white! ¡No aprende, no aprende, no! ¡Oh, fuck! ¡Qué mala! ¡Me he echado después ya! ¡Eh, what! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Sí, sí, sí, es otro! ¡Hala, huala! ¡Me tiro a la puta! ¡Me he bajado toda la armadura! ¡Me he asustado, Potter! ¡Madre mía! ¡Está como... ¡Qué tiene! ¡Pero qué tiene la Bangalore! ¡No! ¡Oh, la puta que leí todo! ¡Las patinas que hinchas! ¡Furiosos! ¡No! ¡Insane! ¡Pito de macho! ¡Aah! ¡Insane, mon pot! ¡Insane! Hemos ganado tres putas partidas Un día en día, men Tres